Doctrina y convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sección 28. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery en Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830. The Iron Page, miembro de la Iglesia, tenía cierta piedra y profesaba estar recibiendo, con ayuda de ésta, revelaciones concernientes a la edificación de Sion y el orden de la Iglesia. Estas afirmaciones habían engañado a varios miembros y habían influido erróneamente a una en Oliver Cowdery. Poco antes de una conferencia que se había convocado, el profeta preguntó pervientemente al Señor concerniente al asunto y recibió esta revelación. 1 a 7. José Smith posee las llaves de los misterios y solamente él recibe revelaciones para la Iglesia. 8 a 10. Oliver Cowdery ha de predicar a los lamanitas. 11 a 16. Satanás engañó a Hiram Page y le comunicó revelaciones falsas. He aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la Iglesia oiga cualquier cosa que les enseñes, el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. 12 a 17. Pero he aquí, de cierto de cierto te digo, que nadie será enamorado para recibir mandamientos y revelaciones en esta Iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. 13 a 18. Y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como Arón, para declarar fielmente a la Iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. 14 a 18. Si en cualquier ocasión el Consolador te inspira a hablar o enseñar, o en todo tiempo por vía de mandamiento a la Iglesia, puedes hacerlo. 15 a 18. No has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría, y no has de mandar al que tienes por cabeza, y por cabeza de la Iglesia, porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar. 16 a 18. Y ahora bien, he aquí, y digo que irás a los lamanitas, y les predicarás mi Evangelio, y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi Iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. 17 a 18. Ahora bien, he aquí, y digo que no se ha revelado, ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sion, pero se revelará más adelante. 18. He aquí, y digo que serán las fronteras cerca de los lamanitas. 19. No has de partir de este lugar, sino hasta después de la conferencia, y por la voz de dicha conferencia mi siervo José será nombrado para presidirla, y lo que él te diga, eso dirás. 20. Y además, dirás a tu hermano, Hiram Page, entre tú y él a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña. 21. Porque he aquí, no se le han señalado estas cosas, ni a ninguno de los de esta Iglesia le será designada cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella. 22. Porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la Iglesia por la oración de fe, y ayudarás a poner en orden todas estas cosas, 22. De acuerdo con los convenios de la Iglesia, antes de emprender tu viaje entre los lamanitas. 23. Y te será indicado, desde el tiempo de tu salida hasta el regreso, lo que has de hacer. 24. Y en todo tiempo, abrirás tu boca para declarar mi evangelio con el son de regocijo. Amén.